Hola queridas novias, ya tienen el vestido, el tocado, el velo, los zapatos, muchos de los complementos pero ha llegado el momento de seleccionar el peinado y maquillaje y no saben por dónde empezar Soy Viri Velázquez y esto es Entre Boda y Boda, bienvenida Tip número 1, déjalo en manos de los expertos ¿Esto por qué? Definitivamente si contratas a alguien experto en este tema te ayudará a orientarte cuáles son los mejores colores que te van en base al tono de tu piel, el tipo de boda que vas a tener así como el peinado que va mejor con tu tipo de cara Además recuerda que ellos cuentan con productos profesionales que harán que tu maquillaje luzca perfecto y te dure muchísimas horas sin importar si sudas, hace calor, hace frío, etc. Recuerda que no es lo mismo por mucho que te guste maquillarte hacerlo tú misma a que contrates a alguien especializado en este tema Mi sugerencia es que busques proveedores que tengan buenas recomendaciones Por ejemplo, ya sea si has escuchado de otras novias y que les encantó como trabajaron con ellas o a lo mejor entra a su Facebook, a su Instagram, a Google y ve un poquito los comentarios de este proveedor Es algo muy importante que tienes que tomar con muchísima conciencia Debe de ser un proveedor puntual y sobre todo y muy importante es que hagas clic para que definitivamente hagan una empatía y entiendan más o menos tus gustos, tu perfil y tus necesidades Tip número 2 Tomar en cuenta el tipo de evento Por supuesto que no es lo mismo si te casas de día en un jardín en la playa donde a lo mejor el concepto de la boda es mucho más relajado y tu maquillaje es más natural y el peinado también a que si es una boda de noche en salón con etiqueta rigurosa en donde tu peinado y tu maquillaje tendrán que ser mucho más sofisticados y más pulidos En la cajita de descripción te dejaré los videos de boda de día y de noche para que lo tomes en cuenta y veas todas las ideas que te doy respecto al look nupcial Tip número 3 Hacer el match perfecto con el vestido Sí queridas novias Es muy importante que tomes en cuenta el vestido para seleccionar el tipo de maquillaje y peinado ¿Por qué? Por ejemplo, si tu vestido tiene demasiados detalles en la parte de arriba tiene tirantes o incluso tiene una espalda escotada te sugiero que optes por un semi recogido o un chongo bajo o alto dependiendo de tus gustos pero que permita obviamente poder lucir toda esta parte y lejos de restarle le sume al look Por otro lado, si tu vestido es strapless o mucho más sencillo puedes optar por un semi recogido o suelto para darle más dramatismo al look Tip número 4 Estar a la vanguardia Esto también es muy importante queridas novias Hay peinados de los que se utilizaban antes como tipo gajo los rulos como muy estructurados que definitivamente están obsoletos por lo que les sugiero investigar las tendencias actuales para que luzcan súper guapas Tip número 5 Ser 100% tú Aunque definitivamente el día de la boda tienes que lucir muy diferente a como normalmente luces y tienes que verte espectacular, les sugiero que opten por un look que la represente y su identidad se muestre al 100% Nada de lucir disfrazadas o que parezca que son otras personas Es decir, por ejemplo, que si tú eres una novia que normalmente casi ni te maquillas o usas muy poquito maquillaje el día de la boda no optes por un look súper recargados con colores intensos porque parecerá que no eres tú Así es que ojo, tómenlo en cuenta y no hay como resaltar nuestra belleza natural Tip número 6 Tener prueba Me lo preguntan muchísimo si considero que es necesario tener prueba y honestamente les digo que sí ¿Por qué? Porque esta la harán un mes antes de la boda y junto con el proveedor podrán definir colores, peinado, qué les gusta, qué no les gusta y así ustedes podrán tener una idea mucho más clara de cómo lucirán el gran día No se olviden de llevar su velo y su accesorio para que también puedan montarlo y saber cómo y dónde irá colocado Tip número 7 Menos es más Una novia tiene que lucir fresca no importando si por ejemplo el look es para una boda de noche que tiene que ser un poquito más recargada Así es que les sugiero que opten por un peinado y un maquillaje con toques naturales aún y cuando sea para noche y que el peinado sea sumamente moderno Tip número 8 El último tip Tocado y accesorios Queridas novias Es muy importante que también tomen en cuenta estos elementos Por ejemplo si escogieron un peinado tipo bojo y un maquillaje muy natural tienen que escoger un tocado o un arete o un collar que vaya completamente de acuerdo a para que no haga un contraste y haga que luzca desfavorecedor Espero que este video les haya ayudado mucho a poder entender un poquito más la importancia de la selección en cuanto al peinado y maquillaje Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal seguirme en mis redes sociales y recuerda es tu boda, es tu momento, disfruta el proceso Nos vemos en el próximo video Bye